Música Hola amigos como estan espero que esten bien bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar el uso del huevo para los pollitos recién nacidos Bueno como saben el huevo es muy bueno para ellos Muchas proteínas y hervidos se aprovechan más sus nutrientes Bueno como pueden saber en los pollos también en los pollos que están enfermos Se lo pueden suministrar ya que esto es muy llamativo a ellos Así que bueno ahorita se los vamos a hervir Y cuando estén duros les voy a decir para poder dárselos a los pollitos Música Bueno amigos vamos a esperar un buen rato hasta que se hagan duros Así que bueno amigos ya se hicieron casi Como pueden ver se me hizo un poquito noche pero ya quedaron bien Y todo ya mañana les enseñaría como quedó Música Bueno amigos me esperaste este día porque los huevos estaban calientes Y no queremos quemar a los pollitos ni tanto nosotros Bueno ya alguna vez que estén esto ya los vamos a pelar Y como les digo es una fuente de proteínas para los pollitos Y para las gallinas como vieron este se rompió Pero es por lo mismo del calor y luego llegan a haber aberturas en los cascarones Y es lo que hace que pase eso Bueno ahorita yo los voy a pelar y se los voy a dar a los pollitos También algo importante de que Los cascarones ahorita les voy a decir como va a estar Algo importante amigos es de que por ejemplo Si dicen que se van a hacer las gallinas hueveras Eso no es cierto Por ejemplo de que se van a hacer hueveras Eso no es cierto No van a comer huevos porque están duros Eso pasa solamente cuando están recién picaditos y líquido Así solamente es cuando pasa de que se pueden llegar a comer los huevos Bueno estos los voy a poner en el sol un ratito Ya que se oren en la tarde los voy a triturar Y también se los voy a dar Si no quieren dárselo a los pollitos Pueden dárselo también a sus gatitos o a sus perritos O si no lo quieren así como según desperdiciar Se lo pueden comer ustedes No sería un desperdicio en el caso de nuestros pollitos Porque ellos no los estarían regresando Además de que a las gallinas también por el calcio Que tiene el cascarón Ellas también lo ocupan y hace que lo pongan más fuerte Amigos ya se que no les salve un buen rato Así que ahora voy a triturar lo más que se pueda Y lo voy a colocar en el alimento para que los pollitos coman Bueno yo una vez que hemos triturado bien vamos a colocar maíz quebrado Se puede también con alimento, avena, cecema Pero yo voy a colocar maíz quebrado que es lo que más comen mis pollitos Y ya quedó Bueno amigos ahorita dejé a los pollitos libres A los que estaban encerrados Como pueden ver están muy emocionados, muy felices Así que bueno amigos espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like, compártanlo y hasta la próxima No olviden suscribirse, darle like, compártanlo y hasta la próxima Gracias.